Así como Colón, mujer querida, medio mundo descubrió con su valor en el mar borrecoso de tu vida, reina mía, yo descubrí tu amor. Es una vida tranquila, animada, uno pasa más divertida, más tranquila y pasa bien. Sí, podemos terapia, cualquier trabajo manual de pintar, hay rompecabezas también que se está haciendo, aprendiendo a leer. Entonces ese es el trabajo de mí, llegar hasta la familia, trabajar para que sean integrados a la sociedad. Esa es la meta del ministerio, de que el adulto mayor tenga una vejez productiva y digna. Mi nombre es Daún Macías, tengo 80 años, recién los 80. ¡Suscríbete al canal!